Hola a todos y a todas bienvenidos a este vídeo de presentación del curso sobre el entorno de negocio del código ético porque aquellos que vayan al examen de certificación de program management professional además del entorno de trabajo con personas todo lo que tiene que ver con procesos se exige en la nueva actualización del pmp y se va a exigir durante una serie de años que no sólo sepamos lo interno de la gestión del proyecto no sólo sepamos hablar de gestión de personas de madurez en el equipo de trabajo del liderazgo facilitador etcétera etcétera que no sólo sepamos de procesos hay que estimar que planificar hay que hacer un seguimiento hay que hacer un control un cierre etcétera sino qué es lo que rodea al proyecto y que lo rodea desde dos puntos de vista los dos se ven de una forma bastante ligera quiero decir que no se exige a un pmp que sea un experto en el negocio ni ni un filósofo del código ético del problema de management institute pero sí cierto conocimiento cierto léxico no de de qué está rodeado un proyecto no para que no te consideres una isla dentro de tu empresa desde un punto de vista de negocio cómo participar tu proyecto en un porfolio de proyectos y pertenece a un tren de trabajo etcétera si pertenece a una empresa que ha escalado el concepto ágil y tú estás dentro de todo ese mecanismo y luego por otra parte de que está rodeado tu proyecto en cuanto a cómo decirlo el estilo de trabajo el código ético del pmi no es sólo una especie de biblia con una serie de normas digamos que eso es lo que uno puede leer lo que y lo que digamos que te puedes estudiar pero eso no hay que estudiarlo hay que entenderlo el código ético es una cultura tal que el problema de management institute dice si todos pensáramos así no sería un poquito mejor a todos los jefes de proyecto trabajemos donde trabajemos nos dediquemos al tipo de proyecto que nos dediquemos no de eso va toda esta parte no y de qué está rodeado el proyecto antes de nada recordaros mi granja el verá rellado nombres y apellidos completos soy muy fácil de encontrar a través de la escuela por supuesto a través de LinkedIn y desde hace nueve años tengo mi propia empresa y a lo que me dedico lo que hacemos es aterrizar la buena idea barra buena práctica ajustada para la gestión de proyectos y servicios de clientes como inmobiliarias grandes aseguradoras bancos tanto españoles como algunos de eeuu también vengo de ser jefe de proyecto de grandes consultoras que seguro que todos conocéis y la formación también desde hace ocho diez años vengo impartiendo y me gusta sobre todo la preparación a certificaciones oficiales y sobre todo un ppp lo que yo creo que es una aportación de valor a un currículum de un responsable de proyecto enorme hoy en día y además cada vez más con la incorporación de todo el enfoque ágil a esta certificación para este curso ya lo podéis imaginar según lo anunciaba no no necesitáis ninguna herramienta el código ético da igual que sea para un tipo de proyecto de construcción de obras en altura que desarrollo de proyectos de software y dato y innovación pura y dura y no hablamos de ninguna herramienta con nombres y apellidos una herramienta de gestión de proyectos para toda tipología de proyectos para todo tamaño de proyectos aunque es verdad es verdad que un marco como el código ético en general todo el problema del profesional y tanto más aporta cuanto más grande sea el proyecto no cuanto el tamaño del proyecto me refiero a euros no sólo a educación sea más relevante en un marco como un ppp para un proyecto de 12 mil euros yo creo que es matar moscas a cañonazos no para un proyecto de 15 millones de dólares pues es el marco perfecto no en todo ese tamaño intermedio que es donde nos movemos todos a casi todos es donde tenemos que tailorizar no es decir ajustar lo que dice un pie en box lo que dice el ppp bueno de tantos procesos tantas ideas ágiles tradicionales cuál es la que me conviene en cada momento en realidad esas son las herramientas que tenemos que conocer pero son herramientas de conocimiento no herramientas concretas de gestión de proyectos con nombres y apellidos o una licencia no y no necesita ningún conocimiento previo desde el punto de vista que para conocer el entorno de negocio el código ético no hace falta conocer el resto de áreas de trabajo de un ppp no hace falta que diga que para aquellos que quieran obtener el certificado pasar el test deberían completar el itinerario completo que tenemos al respecto entonces qué vamos a ver en este curso no pues qué significa bueno esto no lo traducimos decimos complian si es que lo decimos así en castellano que decimos cumplimiento traducido no conozco a casi nadie que diga cumplimiento no cumplas del proyecto con qué tipo de normas qué reglas tenemos que satisfacer es decir cumplir con un proyecto utilizando la traducción literal no es sólo cumplir una triple restricción de tenemos que hacer esto con este nivel de calidad en este tiempo y sin pasarnos de ese presupuesto y con qué más tenemos que cumplir tenemos que cumplir con la iso 14000 lo que sea la iso 20000 lo que sea la iso 200001 con qué normas de calidad de la empresa es que somos un proyecto estamos haciendo un proyecto de desarrollo tecnológico que tenemos que cumplir con un cmbi nivel de madurez 2345 qué norma o normas en plural tiene que cumplir el proyecto además de cumplir la triple restricción del proyecto ni que decir tiene que además tenemos que cumplir con las legalidades del país cláusulas de contratos y un larguísimo etcétera no eso también son requisitos muy necesarios de entrar al proyecto no cuáles son los beneficios del proyecto es decir porque este proyecto es una buena idea ya nos olvidamos un poco de las buenas prácticas porque este proyecto es una buena idea a lo mejor este proyecto no hace ganar apenas dinero y lo estoy diciendo tanto desde el punto de vista de la empresa que ejecuta el proyecto y a la que firma un contrato a la que pagan por hacer un proyecto como por un cliente que paga porque se le haga un proyecto desde el punto de vista de cualquiera de los dos porque hacer este proyecto es buena idea a lo mejor el que ejecuta el proyecto apenas gana dinero en un proyecto no gana dinero para que lo haces pues sí porque a lo mejor entro en un nuevo cliente quiero tener una buena referencia quiero trabajar por primera vez en una industria un tipo de mercado quiero utilizar por primera vez una tecnología vencer la curva de aprendizaje de cualquiera de esos casos sin que apenas tenga retorno de inversión económico vale mucho es que el valor de un proyecto no es sólo cuánto dinero gana o deja de ganar ser el primero en hacer algo y que eso sea una referencia en una web pública en un anuncio de televisión en la radio o en un blog reconocido de negocios eso vale mucho no sé exactamente cuántos euros o dólares suponen de retorno pero sabemos que vale mucho no por ahí va el tema de los beneficios del proyecto y si somos un cliente bueno una organización pública no intentamos ganar dinero con nuestros proyectos no el pensamiento sería cómo podemos mejorar o cómo qué servicio solución podemos dar los ciudadanos de nuestro país y comunidad región o lo que sea fijaos qué amplio es el hilo de pensamiento de beneficios del proyecto en bebida en esto está la gestión de cambio o sea si el proyecto cambia en algo en presupuesto en tiempo en alcance lo que sea que tiene que ver con los beneficios que proporciona si un proyecto está buscando unos beneficios y un cambio ataca esos beneficios es un cambio que no debemos implementar si es un cambio que aumenta o potencia esos beneficios en un cambio que debemos implementar aunque nos lleve mucho trabajo de gestión por eso la gestión de cambios es que va de la mano de conseguir los beneficios del proyecto mucho más en un contexto de transformación si queréis le ponemos el apellido digital y si no no en un contexto de transformación donde lo que pensábamos hace seis meses ya no se parece a lo que pensamos ahora y no se va a parecer lo que pensamos ahora a lo que queramos quieran los clientes dentro de seis meses también tiene que ver con la continuidad como hacemos que un proyecto siempre de su valor no que de un nivel de garantía es decir que sea predecible que tenga un ritmo que tenga una velocidad sostenible y al final sí que haremos un repaso del código ético no como digo no hay que estudiárselo no hay que sabérselo de memoria de cara a un maná que bien profesional pero tenéis que saber que sólo por el hecho de presentarse a ese test oficial te estás adhiriendo al código ético ya el hecho de hacer el test tanto si te certificas como si no el hecho de hacer el test implica que te estás que estás aceptando ese código ético en el preparada para el presente y para el futuro así es que por lo menos importante darle un repaso y entender por qué es importante en qué consiste sus líneas maestras así que objetivos concretos pues entender que es cómplias y que eso se traduce en requisitos de entrada al proyecto y de qué tipo podemos estar hablando la generación de valor de los proyectos la estamos orientando hacia productos mínimos viables y entender que eso es un hecho que en algunas industrias cuesta más en otras cuesta menos pero todas van hacia ese enfoque incluso las que trabajan hacia productos tangibles entender ahí en qué consiste la gestión de cambios y mejor dicho cómo apoya la gestión de cambios esa idea de producto mínimo viable luego algunos conceptos generales de cómo podemos explotar los activos de procesos de la organización y ver ejemplos de factores ambientales para que ni los factores ambientales afecten la continuidad del proyecto y por otro lado cómo podemos apoyar la continuidad del proyecto con los activos de procesos de la organización son expresiones muy largas pero al final no son tan complicadas esto lo veremos a detalle y finalmente como decía entender las cuatro líneas o cuatro apartados fundamentales del código ético oficial del programa de management institute al que os vais a adherir en el momento en que un presente y saltes de programa de management profesional hasta aquí este vídeo sobre el entorno de negocio y código ético que rodea los proyectos espero que os haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre todo este entorno de negocio que rodea el proyecto y también el código ético haz clic en el botón y accede ahora mismo al curso no permanecer gracias gracias